Yo acabo de poner la vara alta para mucha gente que quiere pedir la mano. Esto rompió récord, señorita. Sí, pero yo quiero saber esto. Queremos saber todo. ¿Cómo empieza todo? Obviamente tenía el deseo de pedirle a tu hermosa novia que se casara contigo. La pregunta es, los hombres siempre dicen, de hecho hay muchos hombres que no lo piden porque no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cómo dijiste esto lo voy a hacer así, así y así? A ver. ¿Hubo cómplices? Sí, de que hubo cómplices y hubo... ¿Cómo cuánta gente está involucrada? ¿Toda la banda? No, toda la banda, solamente ciertas personas de nuestra sección y mi hermana, que se lo agradezco, y una compañera especial, Milagro, se lo agradezco de corazón. La idea se dio un día de práctica, un domingo de práctica, se da la idea de que yo sabía que cumplía aniversario con Sara el 4 de noviembre. ¿Cuánto tiempo de aniversario cumplieron? Y el 4 de noviembre. ¿Cuánto? El año ya. ¿A un año aniversario? Ok. ¿Qué edad tienen? ¿Y tú? ¿20? ¿20? 20. A los dos tienen 20 años. Ok. Entonces llegó el 4, ajá. ¿Qué pasó? Sí, al 4 y sabíamos que íbamos a salir cansados los desfiles y no íbamos a querer salir. Y yo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un arreglo. Pero este, explica que estábamos hablando algo. Un arreglo. Estamos hablando algo. Estamos hablando un tema. Estamos hablando un tema antes. Un arreglo. Un arreglo floral. Un arreglo floral. Un arreglo floral. Sí, sí. Arreglo floral. ¿Qué tiempo yo con el sombrero? Un arreglo floral. Y se da la ocasión de... ¿Escogiste el lugar? Específicamente. Sabía que el desfile era en calle 50. Había hablado con mi comandante. Le dije, necesito un favor tuyo. Sabes que no te pido nada. Necesito que después que pase en la tarima, pares la escolta. ¿Qué vas a hacer? Me dice, ¿qué vas a hacer? Yo le voy a hacer un acto a Sara. Una propuesta. Mira cómo le hace la garganta a Sara. Sara, se le mueve la garganta siempre. Cuando... Quiero saber el lado de Sara ahora. Cuando tú estás allí y te das la vuelta y ves que él viene con el amor rosa. ¿Tú creías que era parte de la coreografía o tú decías...? ¿Qué pasó? Yo soy muy curiosa. Cuando mandan media vuelta, yo siempre voy mirando hacia atrás. Y el comandante de nosotros nos dice, no mires por otro. Y yo, ok, no voy a mirar. Cuando dicen media vuelta, dicen, ya. Yo me volteo y yo veo que Guillermo viene con la rosa. Y el arreglo. Y yo, yo, a mi ignorancia, yo, esa fue otra persona que está ahí adelante. Y yo... ¿Y tú no te acordabas de la fecha? Ah, sí, pero yo, a mi ignorancia, pues yo, bueno. Esa fue una señora que está más adelante de mí. Y cuando él dice, ah, de frente, y él viene hacia donde mí, yo, no va a hacer eso. Y yo, no, por favor. No, por favor. Y dice, alto. Ajá. Y se detiene frente a mí. Lo primero que se me viene a la cabeza, yo, ay, ¿ahora qué hago? Ajá. Y yo dije, ay, Dios mío. Ajá. Pero pasó. Y cuando yo, yo iba a llorar, yo me iba a echar a llorar, pero yo dije, no, 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 no. Y yo le pregunto, pero ¿por qué hiciste eso? Huele a canela en el ambiente, huele a canela. Huele a canela. Es el cocinero. Es el cocinero. Y cuando se arrodilla, yo, y yo en mi peno, yo dije, sí. Claro, porque es que también fue un acto público. Había mucha gente. Mucha gente. Y la gente, beso, beso, beso. Ah, qué bebé. Diego, ¿qué estaba pasando en tu mente en el momento que ibas caminando hacia ella con las rosas? Porque puede pasar de que o te diga sí o te diga no. No, hay muchas posibilidades frente a todo el mundo. Yo siento que él iba tronando. Pero estabas nervioso. Claro. ¿Cómo así? Le iba tronando. ¿Cómo? Sí, con dolores de compagaje. No, no. La verdad es que al momento de empezar eso, sabía que los nervios me iban a atacar, pero creo que para mí ese fue un día que yo me llené mucho valor. ¿De tu familia? ¿Tu familia? No sé quién. ¿Quiénes sabían? Mi hermana solamente. Solo tu hermana. Y dime algo. ¿Qué te dijeron los miembros de tu familia? No sabían. No, pero ya luego de ese momento. No, no sabían. ¿Pero qué te dijeron? En televisión. ¿Ya qué ha sido? En la mañana porque yo les enseñé. Ah. Y mi tío de Suiza creo que le mandó el reportaje de que, mira, ese es Sara y yo soy gemela. ¿En serio? Yo soy gemela y todo el mundo le escribía a mi gemela. Este eres tú. Y él decía, no soy yo. Es mi hermana. ¿Pero tu hermana también está en la balda? Sí. Ah. ¿Y cómo se llama tu hermana? Kate Lee. Estas cosas, estas cosas. Ay, qué lindo. Ahora, ahora, pero espérate. ¿Hay algo que resaltar aquí? Buena luna de miel en Suiza. Yo estoy. Con chocolatito caliente. Yo estoy. Yo quiero resaltar aquí y es que, o sea, eso de fuerza y la valentía que él tomó, o sea, entiendan el contexto de lo que está ocurriendo. En plena calle 50 lleno, de hecho había gente grabando, se podía viralizar, que fue lo que realmente ocurrió. ¿Qué pasa si Sara le decía que no? Yo creo que cuando realmente quieres algo, como que todo se te nubla y la fuerza como que te entra del más allá, sabes, en tu corazón y se explota, o sea, todo. Eso es todo o nada. Es todo o nada. Todo o nada. Natalia, ¿y sabes algo? Porque por los nervios ella puede decir algo que probablemente no es lo que quiere, pero lo puede decir. Yo estaba segura. Yo estaba segura de decirle que sí. Ajá. ¿Ves? Pero ¿qué decía? No hagas esto que no se siente. Pero por los nervios también puede. ¿Por qué? Pero hay mujeres que dicen que no. Porque él ya me había dicho, no llores el 4 y yo. Ah, te sobravizo. Ah, pero ya te le habías puesto el sobravizo. Que no llorara, pero yo no sabía qué era. Exacto. Yo pensé que después del desfile íbamos a comer algo. Ah, ok, ok. Vengo a compartir, pero nunca me esperé que él hiciera eso. Mira, yo quiero felicitarte a ti por tener esa esencia romántica, por creer en el amor. La valentía. Y sobre todo también la valentía, claro que sí. Porque hoy en día hay parejas de novios que están juntos y todo, pero que no tienen esos detalles o que simplemente se dejan llevar por la monotonía. O no quieren llegar al matrimonio. O no quieren llegar al matrimonio. Oye, 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 está Shakira. Y esa es una decisión. Y esa es una decisión de cada cual es muy, muy personal. Tirando Shakira. Entonces, dígame, ¿cuáles son los próximos planes entonces? Los preparativos, la cuestión, todo. Bueno, ahorita mismo, como todo está recién. Ajá. Son jóvenes. Ajá, exactamente. Tengo lo que es fecha, estudiamos, o sea, vamos paso a paso, lo estamos hablando. Este es como un compromiso. Sí. Pero se van a dar su tiempo para prepararse como individuos. Pero tienen planeado que hacer por la iglesia y todas las cosas, ¿no? Sí. Ah, bueno, muy bonito. De verdad que... ¡Qué bonito! Un aplauso para todos ustedes. De verdad que es un acto, primero, un acto de amor, pero a la vida de valentía. Ahora, ustedes ya han pensado, han fantaseado, han... sus amistades, han dicho que mire, cuando llegue ese momento, hacemos una calle de honor, llevamos a la banda y hacemos una cuestión, es más, podemos hacer esto al aire libre y nos casamos en la plaza, allá en el casco antiguo, y uno comienza a tirar y... ¿Tú sabes? Yo le regalo el carro de boda, antiguo. Aquí hay algo muy cool. Yo le doy el cortesía mío, el carro antiguo, para que llegue la novia en el carro antiguo. Ya se dijo, ya. Ahí está, flamado y firmado. Escuche, ya está el Cadillac, el carro antiguo. Nati, ¿qué regalas? Me encantaría regalar algo, pero me agarré por el base. No, no, no te encantaría. No, no, me pongo el Ron Roy. Joliquit, ve acá. ¿Usted cantaría el Ave María? Yo canto la boda. Yo me encargo de cantar la boda. Yo te leo toda la cuestión de la lista. Yo te la leo. La lectura. A ver, ¿qué más? ¿Qué regalas, Nati? Rosetta canta la Ave María. Qué raro. También. No sé. La maestra de ceremonia de toda la noche. Sí. Sosa, Sil. Ok. Y yo aquí. Tú también cantas. ¿Tú qué regalas? Canta. Algo nuevo para ella. No, no, la Ave María no va en duda. Bueno, el maquillaje peinado. Maquillaje peinado. Yo doy el Ron Roy, yo doy el carro de Ron Roy, Soliquit va a cantar, Eddie va a hacer por la locución. Maquillaje peinado. Ahora me das tu número. O sea, yo estoy emparejada con Eddie y lo que va a hacer. No, no, no. No podemos compartir el... ¡Pongan billete! Te toca la parte económica. Económica. Billete. No, espérate, es verdad. No, déjame pensar esto, yo digo. No, a mí no me gusta que me agarren fuera de base así. Yo tengo que pensar bien. Todo el acto, la lectura, esa... Tío, Eddie. Ajá. Ya. Yo le voy a decir cuál carro quieren. El Skyward o el Ron Roy, si usted decida. Uno de los dos. Y esto tiene que ir a cabo en un año, dos años, más o menos, ¿cuánto tiempo? Bueno, ya tengo que ir a cabo en un año, en dos años, no hay futuro, la verdad. Bueno, el productor dice, se encarga de todo lo que es filmación. ¡Opa! ¡Buen día! ¡Buen día! Una boda a TVN. ¿La cubre Choli? Y también por reportaje. ¡Venga, salen de nuevo! ¡Buen día completa! Oye, todo, 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 está listo. ¡Aplausos para ellos, hombre! ¡Bien!